¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eris Toycar Garage. ¡Arrancamos! En el capítulo de hoy vamos a hablar de carros, pero desde un punto de vista jurídico. Como recordarán, yo soy abogado de profesión, aparte de que soy aficionado a YouTube, aficionado a ser un YouTuber. Y bueno, es un tema muy delicado aquí que está sucediendo en mi país, en México, relacionado con las agencias de carros y el impuesto al valor agregado que te deben de cobrar esas agencias al venderte un vehículo. Están pasando cosas muy raras, las agencias están abusando de ese impuesto al valor agregado, le están dando un mal uso. Y aquí en Eris Toycar Garage vamos a revelar eso y les vamos a ofrecer soluciones para que puedas pedirle a las agencias que no te facturen el IVA al 16%, sino que te lo facturen al 8%. Pero antes de empezar a hablar de fondo del tema del día de hoy, quiero pedirte que hagas viral este capítulo. Es muy importante que todo mundo se entere de que se está haciendo mal uso de ese impuesto por parte de las distribuidoras de autos en México. También te quiero pedir que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y ahora sí vamos a entrar de fondo al tema del capítulo del día de hoy. En México, en mi país, existe algo que se llama región o zona fronteriza y esas áreas de mi país, como son las fronteras con Estados Unidos que están al norte y las fronteras que están al sur con los demás países de Sudamérica, pues deben de estar beneficiadas por un decreto que el objetivo del mismo es para que exista desarrollo en estas áreas, tanto por inversión extranjera como por la pobreza que existe en algunos de estos lugares. Y pues el gobierno quiere que estas áreas se desarrollen, se crezcan de manera, ofreciendo facilidades a quienes inviertan en ello o a quienes consuman en ella, dándoles descuentos en algunos impuestos. Y resulta la situación que yo vivo en Mexicali, Baja California, pegado a Estados Unidos, a Caléxico, California. Y aquí en mi ciudad se debe de facturar al 8%, ya que en el resto del país el impuesto al valor agregado está al 16% de la cantidad que tú compras, de lo que te cueste algún producto. Pero en las zonas fronterizas que les comentaba debe de ser al 8%. Y las agencias de vehículos están haciendo un muy mal uso con este impuesto, te están facturando de una manera inadecuada. Y hice una investigación de campo y fui a varias agencias porque de hecho estoy comprando un vehículo y ahorita estoy tratando de pelearme con una de las agencias o peleándome con una de las agencias para que no me facturen al 16%, sino que me facturen al 8% y el vehículo me salga más barato porque a eso tengo derecho por vivir en la zona fronteriza. Para acceder a ese decreto del 8% de que las empresas puedan facturar al 8% y ser más competitivas en mi país, pues deben de adherirse a ese decreto y tener una autorización del gobierno. Si tú la obtuviste y si tu cliente te pide la facturación al 8%, pues bueno, tú estás obligado a facturarle esa cantidad al 8%, pero las agencias no lo están haciendo. Y miren, les voy a platicar los diferentes ejemplos, las diferentes respuestas que me dieron en algunas agencias. No voy a decir los nombres específicos de cada agencia porque todas hacen lo mismo, todas están haciendo mal uso de este impuesto y pues sería innecesario que yo hablara de cada una en específico. Pero por ejemplo, la primera a la que fui, me dicen, te damos un descuento del 8% si compras el carro con nosotros. Oye, yo le dije, pero es que no me estás dando ningún descuento del 8%, me estás vendiendo el vehículo con el impuesto que me lo debes de vender. Ah, no, es un descuento. Y total que no lo pude sacar de ahí al vendedor. Hablé con la gerenta, la gerenta le siguió la corriente al vendedor. Yo en ese momento no me había percatado de qué era lo que estaba pasando. Cuando me puse a investigar y de ahí fue donde descubrí que la situación estaba siendo un poco irregular. Entonces, pues bueno, no quisieron entender, no me compré el carro en esa agencia. Fui a otra agencia en donde un primo mío es gerente, una agencia de vehículos alemanes, al igual que la anterior. Y me dijo, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es que si nos piden la facturación al 8%, se las hacemos y se lo vendemos más barato. Eso están haciendo en algunas agencias. Entonces, otra de las agencias me dijo, tiro así de manera descarada, me dijo, lo que pasa es que los compañeros vendedores de automóviles que venden en el interior del país, donde no hay decreto, pues ganan menos que nosotros. A ver, ¿cómo está eso? Le pregunté, ¿qué está sucediendo? ¿Quién se queda con el otro 8%? Ah, bueno, lo que pasa es que nosotros no lo repartimos aquí entre los vendedores o se los queda parte de la agencia y parte de los vendedores. Esta definitivamente está, era una chica muy fun, una vendedora novata y pues se le salió decirme eso que no debió haber dicho, ¿no? En otra agencia me dijeron que estaban dando un precio fronterizo. Dicen, es que aquí damos un precio fronterizo y si te cuesta más barato el carro con nosotros. Entonces, es una agencia, la única agencia, junto con la primera que les conté, que estaban vendiendo más barato el carro. Pero no te lo manejan como que es un IVA al 8%, sino que te lo manejan como que es un descuento, ya sea por fronterizo o un descuento normal. Lo malo es que ese descuento, si existen otros descuentos como apertura de tasa al 0% por el crédito o seguro gratis o alguna otra oferta, te la anulan y no te la quieren dar a menos de que los obligue la fábrica. Entonces, te dicen, o agarras el 8% o agarras las otras. Y hay unas que ni eso te quieren dar. Y lo peor de todo es que presionan a los clientes. ¿Por qué? Porque como no hay vehículos o se quedó esa idea de que no hay vehículos, pues bueno, dicen, si lo quieres comprar a ese precio, pues te lo quedas. Y si no lo quieres, pues hay muchos otros compradores. A eso es a lo que lo vendemos. Entonces, está muy mal eso que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Lo que pasa es que con este impuesto menor que se implementó, la facilidad que ha sido en ciertas fronteras en mi país, pues estaban creando desventajas para respecto de otros vendedores. Estaban viniendo de otras partes a comprar vehículos aquí a la zona fronteriza. Venían de ciudades donde no tienen ese beneficio. Y pues se quejaron las agencias del interior diciendo, bueno, es que no, ¿por qué se están yendo todos para allá? Y hay una asociación, la Unión de Comerciantes de Automóviles Nuevos, en donde están todas las distribuidoras de autos asociados, que seguramente ahí se aprobó todos en haber puesto de acuerdos, en haber asesorado, y dijeron que para que no hubiera competencia desleal, iba a haber un precio general en todo el país. Y es lo que te dicen. ¿Cómo te das cuenta de que el carro ya lo están vendiendo a un precio mayor? Bueno, pues tú te fijas el precio del internet y por legislación nacional, el precio debe de venir con el IVA por ciento nacional en el internet. Lo que tú tienes que hacer es sacar el cálculo de cuánto te costaría ese mismo precio al 8%. El que aparece en internet viene calculado en el precio del vehículo más, ya incluido, perdón, un 16%. Tú lo que tienes que hacer es quitarle un 8% a ese monto o quitarle un 16% y luego después aumentarle un 8% para ver cuánto te debería costar tu vehículo en la franja fronteriza. Pero no lo están haciendo y no hay poder humano que les haga cambiar su mentalidad. La verdad es que se me hace algo súper desleal porque si tú dices que vas a ir a comprar un vehículo al sur porque vas a utilizar ese impuesto 16% para deducirlo, te dicen, no te lo van a vender porque cuando tú lleves tu identificación y te digan que vienes de una zona fronteriza donde hay beneficio, no te van a vender el carro. ¿Por qué no hacen eso al revés? Porque si no vienen personas del interior donde no hay beneficio a comprar vehículos a donde se hay beneficio, dependiendo de su identificación, pues no les venden carros para que no haya esa competencia leal. Lo que pasa es que ya vieron que hay un beneficio económico y se están ganando un 8% más a pesar de que no lo deben de hacer. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues mira, las consecuencias que pueden suceder aquí o lo que se puede deparar las responsabilidades contra estas agencias es que se está cometiendo un delito penal del fuero común. ¿Por qué? Porque es fraude, te están engañando. Segundo, un delito fiscal, materia penal fiscal federal, es un delito súper grave en mi país, puedes ir a dar la cárcel por muchísimos años. También se puede dar el delito de, o una, puedes demandar más bien a las agencias, se puede configurar una demanda en materia mercantil o una demanda en materia de protección al consumidor porque te están engañando, te están diciendo una cosa y no están haciéndola. Te están diciendo que te venden un carro a cierto precio y no te lo están respetando. Entonces, hay varias situaciones, hay varias responsabilidades en las que están incurriendo las agencias pero no debe de ser así. ¿Y qué puedes hacer tú como comprador o como consumidor respecto de una de estas? Bueno, si la agencia no te quiere respetar el 8% y te quiere vender forzosamente el carro al 16%, tú puedes hacer cualquiera de las anteriores responsabilidades, demandarlos penalmente en la vía civil o en la vía local o en la vía federal, ir a la Procuraduría de Derechos del Consumidor y poner una denuncia o hablar también anónimamente al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, y decirles de manera anónima que las agencias están haciendo este tipo de situaciones irregulares. También lo que puedes hacer es interponer una demanda mercantil para lograr que las agencias te regresen ese dinero con intereses. Entonces, sí hay remedio, sí hay que hacer valer este tipo de cuestiones porque no me parece justo que estén comportándose de esa manera las agencias con respecto de sus consumidores. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, un capítulo informativo, un capítulo diferente. Como te digo, hazlo viral para que todo mundo se entere de esta situación. Y recuerda que aquí en El Histoical Garage, siempre, siempre, siempre vamos a hablar de carros. ¡Vámonos!